Gracias. 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 Y una consigna que yo te voy a dar, ¿no? Porque como invita al piano, tú vienes con las dos manos a jugar. De pronto, a lo mejor te puedes enfocar en tocar una sola mano y no una sola más. El juego de las dos manos sigue existiendo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.